¡Arriba! ¡Arriba! Allá en los burritos le empecé a apañar Y que le agarro abajo y que empieza a gritar ¡Ay! 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 ¡No me los aprieto porque me duele! ¡Ay cabrón! ¿Eres cuñal? Sí cabrón, soy un yuki ¡Pero no me dejes! ¡Ten! 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 ¡Solvido Hazán! ¡Solvido Hazán! ¡Ten! 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 ¡Solvido Hazán! ¡Déjame escuchar! ¡En los ojos nuevos! Caminando en la noche en la plaza me encontré Una linda morenita que eraba Yo no sé por qué Me acerqué y le dije ¿Qué puedo acompañar? Ya no estás triste Ya deja de llorar Ya no llores Olvida lo pasado Me gusta mucho Para que andes a mi lado Le dije que eres linda De ti me enamoré Como quisiera Que fueras mi mujer Después de tanto rato Yo la convencí Le dije Vamos a pasearnos por ahí Allá en el oscurito Empecé a apañar Y que le agarro abajo Y que empieza a gritar Ay, 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 ay No me los aprieto Porque me duele Ay, cabrón Eres puñal Que sí, cabrón Que soy los yukis Pero no me dejes De... De... Donde le villaron y yo